¿Y dónde está la chica más gritona? Eso pariente, por aquí dicen que arriba los chilangos Eso es muy agradecido por aquí con la que buena Estrellas, que buena por aquí el primer lugar Ganamos por aquí nosotros esperando que les guste nuestra música Es norteño banda para toda la raza y el grito de las mujeres Estas rolitas se las encargamos por ahí en la que buena Se llama Puro Ardor Chiquitita Seguimos siguiendo amor cuando nos agota el dolor Tenemos tanto rencor que nos invade el temor El temor de perdernos, el temor de decir adiós Pero cuando peleamos lo que hay es puro ardor ¿Y cómo dicen? No, no quiero seguir así Lastimándote y lastimándome tú a mí Vamos a cantar, dicen No, no puede ser Lo que haré entre tú y yo es puro ardor No, no puede ser Lo que haré entre tú y yo es puro ardor ¡Y arriba las solteras! No, no quiero seguir así Lastimándote y lastimándome tú a mí ¿Cómo dicen? No, no puede ser Lo que haré entre tú y yo es puro ardor No, no puede ser Lo que haré entre tú y yo es puro ardor No, no puede ser Lo que haré entre tú y yo es puro ardor Muchísimas gracias a toda la raza Estamos ahí al pendiente Sector Aterado ¡Sompleo! ¡Sompleo!